Y en los teclados, nacido ciudadano americano, el donaila de Nueva York, el hombre de los dedos mágicos, Miguelito como la goza. Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione, por el cariño y por ese amor no me abandone. Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione, por el cariño y por ese amor no me abandone. Qué linda es, qué linda y bella, qué linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea. Qué linda es, qué linda y bella, qué linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea. Música Cantando con mi guitarra para ti María Isabel, la playa estaba desierta y el sol quedaba su piel. Cantando con mi guitarra para ti María Isabel, búscate un conbreo y póntelo, vamos a la playa y caliente el sol. Búscate un conbreo y póntelo, vamos a la playa y caliente el sol. Búscate un conbreo y póntelo, vamos a la playa y caliente el sol. Música En la arena escribí tu nombre pero luego lo borré para que nadie pisara. tu nombre María Isabel, búscate un conbreo y póntelo, búscate un conbreo y póntelo, vamos a la playa y caliente el sol. Búscate un conbreo y póntelo, vamos a la playa y caliente el sol. Amigos, y se llegó el momento, si usted quiere saber cómo componemos Guanaco Swing, en esta noche tengo el honor y el placer de presentarles uno a uno, los integrantes que formamos parte de Guanaco Swing para todos ustedes. Así que, en las congas, desde Santa Rosa de Lima, la unión el salvador, el hombre que rompe los cueros, el es Aníbal Guevara. Música Señores, Ciudadano americano, nacido en los Estados Unidos, el hombre de la guira que rompe hielo, el es Efraín Florian. Música Bueno, y de trompina, el salvador, sociedad morazán, el hombre que revienta las cuerdas siempre, para todos ustedes les presento a Enrique. Música Desde Sinaloa, México, el hombre que les pone la melodía en el saxo, esta noche para todos ustedes, el es José. Música En el bajo señores, ingeniero de sonido, bachatero, desde Santa Rosa de Lima, el salvador, para todos ustedes, propietario también de los Guanaco Swing, el es Jaime. Jaime Guevara Mi linda gente, se llegó el momento de presentarles al hombre que pone siempre la melodía. Así que, como maestro de música, pianista, acordeonista, cantante, también bachatero, nacido en Nueva York, ciudadano americano, para todos ustedes, tengo el honor de presentarles al hombre Miguelito. Linda gente, llegó el momento de presentarles para cuando usted quiera hacer sus contactos, para que Guanaco Swing vaya a tocarle a usted. Música 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 También residente en los Estados Unidos, el hombre que rompe sus timbales, el hombre que mueve las sopaquetas, quien le pone sabor a la percusión, para todos ustedes, él es Carlos Molina. Música Linda gente, también desde Houston, Texas, el hombre que lo sabe. Música 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 Música